Eeeh, sarte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la nueva skin de Alistar Hestet Eeeh, vamos a empezar con las interacciones Vamos a ir con la primera Con la segunda Con el baile A mí sinceramente esta skin no es que me mole mucho No voy a ser... no os voy a mentir Y la risa Vale, vamos a ir ahora con el baqueo El baqueo sí que cambia Las interacciones por lo que veo no, pero el baqueo Vamos ahora con la muerte Y ahora vamos a ir con las habilidades Vamos a empezar con los básicos Con la Q Bien, las habilidades al menos sí que cambian y bastante Uy, espera, vamos a ponernos el CD Vale, ya está, perfecto Vamos ahora con la Q Esa es la pasiva, ¿vale? La cura Vamos ahora con la E Vamos ahora con la ulti Y vamos ahora con el combo WQ Esa es la pasiva, ¿vale? La verdad es que está guapa la pasiva, ¿no? Porque parece ser que los cristales se vuelven verdes Vamos a verlo otra vez ¿Veis? Está chula, la pasiva está chula La skin esta sinceramente No sé vosotros, yo no me la voy a pillar No por ser, pero es que no Me gusta incluso más la roja que tiene No recuerdo cómo se llama Pero la de los cuernos rojos Me gusta incluso más esa Pero bueno, la skin tampoco está del todo mal Porque la verdad es que las habilidades Cambia bastante el efecto El efecto de las habilidades Así que ya sabéis, chicos Si os ha gustado, like Si no os ha gustado, dislike Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido el vídeo Y que os ha parecido la skin Que tengo curiosidad Y pues nada más, chicos Hasta el siguiente